No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Te imaginaba y ahora te tengo cerca Todas tus amigas chotearon que tú te acuerdas De aquella noche me siento en un déjà vu Bella que ando a poca luz No te hagas estar envueltas Mami, sigue corriéndome en la máquina Le da todos los días al gin, tiene estamina Porque me dañas la mente Tú eres una demente Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola, me llama pa' darte mas Uh, me da la verde, le llevo en la nave No te hagas yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Debería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuándo te di, bebé Son 16 años de mucho trabajo, mucho sacrificio Ganando múltiples campeonatos Por eso siento que somos una binastía ¿Qué tú dices, Tay? ¿Qué tú dices, Tay? ¿Qué tú dices, Tay? Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuándo te di, bebé El Capitán Chandel El Capitán Chandel El Capitán Chandel Es que los 16 años de Mercedes No, no te digo Neon 16 No, 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 no desnin está ni un acto Hola Mami, bendición Que bendiga, que bendiga Estás bien Todo bien, aquí estoy grabando un vídeo Te nazyame ahora mismo So конечно, mi estoyamię siitä OK Gracias.